La campaña solidaria es para Posito, que es un pueblo que está ubicado en San Juan. No sé, se me ocurrió porque yo estaba viendo el noticiero y vi como las personas estaban sufriendo el clima por la lluvia y se me ocurrió hacer la campaña solidaria. Bueno, ¿y qué es lo que viste? ¿Qué necesidades tiene esta gente? ¿Qué es lo que has podido averiguar? Bueno, sí, la gente lo que más quería era, aunque sea una lona, para tapar el techo de la casa. Pero también vi que el barro le hundió la ropa y así que bueno, quise empezar a hacer la campaña. Así que lo que tengan, ya sea desde calzado, ropa, medicamento, desinfectante, porque después de esta temporada se van a venir muchísimas enfermedades. Así que desde ya, para mí, va a ser de gran ayuda aquí. ¿Dónde puede donar la gente? Contame el lugar, teléfonos a los cuales puedan llamar. Sí, a mi celular, que es 1555-8999, o a la dirección de 25 de mayo 370, o en Quintana 1810 también. Esta semana ya cierra la colecta porque la gente ya tiene muchas necesidades y que vamos a tratar de llevar todo lo recaudado para allá. ¿Y te está ayudando el municipio en esto? Sí, la municipalidad me está ayudando, el lugar me lo dio la municipalidad y el transporte para llevar las cosas allá a destinos también. En estos dos domicilios siempre hay gente para recolectar lo que lleven las personas. Claro, exactamente. Como yo lo empecé a organizar y no había ninguna institución ni nada que estuviera para ayudar a esta gente, bueno, entonces lo hacemos con mi familia y la municipalidad, por suerte, nos avala, nos ayuda. Bueno, así que un poco es como que te humanizaste al ver el desastre que sufre esta gente, ¿no? Sí, porque uno en sí también que es humilde también a veces sufre de necesidades y sabe que la gente necesita también, así que desde ya le voy a agradecer a todos la colaboración. ¡Gracias!